Hola a todos pequeños Rowlings, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de libros que os enamorarán pero antes, ronda de preguntas barra respuestas relámpago y es que voy a contestar a las tres preguntas que más me habéis hecho en los últimos días, ya sea por aquí o por mis redes sociales, ¿vale? Venga, pregunta número uno Andrea, ¿por qué ya no está el libro de mi otra mitad aquí detrás? Pues mira, tiene una explicación muy fácil y es porque grababa vídeos enteros y se me desenfocaba porque enfocaba la cara de la chica y yo quedaba toda morrosa, así que se acabó, ya todos ahí puestos y listo Pregunta número dos Andrea, ¿no tienes calor? ¿por qué llevas un jersey? Sí, tengo calor, tengo mucho calor, de hecho me voy a soltar esto que la verdad es que no hace mucho, pero bueno, sí, lo que pasa es que el otro día, bueno, no sé por qué me puse un jersey para grabar y ya está, pero no estoy loca Y tres Andrea, ¿qué largo tienes el pelo? Ya lo sé, lo tengo muy largo, de lo más largo que he tenido últimamente pero es que, como comprenderéis, yo no entiendo a esa gente que se corta el pelo en casa y le queda bien yo no me atrevo, así que se va a quedar así hasta que pueda ir a la peluquería y bueno, pues tenga un rato libre y me apetezca y no me dé la paranoia, básicamente Dicho todo esto, que parece ser que os preocupaba mucho hoy os voy a hablar de libros que os van a encantar que os conocíais o no, os van a enamorar sí o sí si lo leéis cada uno por un motivo diferente y además quedar hasta el final porque os voy a contar una cosa muy guay y exclusiva que creo que os puede interesar bastante así que no me enrollo más, vamos allá con esta selección de cinco libros en realidad son seis, he hecho una mini trampa, pero bueno, cinco que yo creo personalmente que os van a encantar y nunca voy a dejar de ser pesada sobre ellos o sea, si pensáis que no iba a hablar más de ellos por fin os habéis equivocado bueno, algunos no os he hablado nunca aquí, o sea que... en primer lugar os voy a hablar de uno de mis tíos favoritos de toda la vida porque ya se ha convertido en un libro de estos que se quedan en tu corazón para siempre y es Heartstopper, en esta ocasión tengo aquí el volumen 1 próximamente sale el volumen 2 hay muchísimo hype con este libro, yo la verdad es que os recomiendo que lo leáis con calma para disfrutar de la historia, de los personajes, de su intimidad es un libro súper 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 bonito, ya sabéis que ha sido de mis favoritos del año pasado y de todo y me diréis, Andrea, vale, te gusta mucho Heartstopper pero siempre lo recomiendas y no cuentas mucho sobre el libro es que a mí me da como cosita avanzar pero bueno, os voy a hablar un poquito de cada uno de los personajes obviamente sin hacer ningún spoiler para que si hasta ahora no os he convencido ahora lo hagáis porque de verdad, ojalá todo el mundo leyera este libro, es que me encanta por un lado tenemos a Nick, él es un chico alegre, así muy bonachón y también tiene muchas dudas sobre su sexualidad vamos a conocerlo sobre todo en su faceta de jugador de rugby al principio luego un poco más y tiene, bueno, uno de mis personajes favoritos de la novela es su perrita, vale, que es una auténtica monada o sea, yo me quedaba mirando sus dibujos así o sea, es súper cookie y por otro lado tenemos a Charlie él es el típico chico que es que es un amor es un cielo yo creo que todo el mundo nos hemos sentido alguna vez como Charlie en el instituto no os avanzo por qué, prefiero que lo leáis pero es el típico chico que siempre está pidiendo disculpas aunque no tenga que pedirlas y en esta novela, que es una novela gráfica por si acaso no lo había dicho 800 millones de veces vamos a ver cómo se van conociendo cómo también descubrimos a la vez nosotros cositas del otro pues desde rasgos básicos de su personalidad hasta cosas súper concretas de lo que le gusta a cada uno no sé, es como que de pronto te encariñas de ellos como si fueran tus hijos así que, ya sabéis, no hace falta que diga nada más bueno, a continuación estos son libros que os van a enamorar así que yo os voy a traer aquí un libro que he leído hace unos días he terminado hace nada y por eso lo he querido incluir en este vídeo y es que me ha alucinado o sea, yo pensaba que iba a ser un libro pues así entretenido bastante light y he flipado, de verdad, con lo que hay aquí dentro este libro me parece una bomba también creo que todo el mundo lo debería leer por el contenido que tiene y es que ahora os voy a presentar, de verdad una de mis mejores lecturas que es El despertar de las musas de Beatriz Luengo este libro, como veis, tiene una edición preciosa tanto por fuera en tapadura como por dentro que os quiero reservar aquí una de mis ilustraciones favoritas todo el libro está ilustrado y la verdad es que es una auténtica pasada como os digo, esta historia lo que hace es que nos trae como pequeños trocitos de la historia que han quedado tapados sobre todo se trata de mujeres mujeres cuyas historias particulares y cuyos logros se han visto tapados sobre todo por el trabajo paralelo de un hombre y han sido prácticamente olvidados y bueno, en realidad es que son cosas que utilizamos todos los días o que compramos todos los días vamos, cosas de nuestro día a día que fueron inventadas o que se desarrollaron por mujeres pero que por una cosa o por otra pues al final un hombre se llevó el mérito no son todos mujeres, vale, pero la mayoría sí y es que me han llamado mucho la atención por ejemplo algunas historias que no tenía ni idea como, pues por poner un ejemplo el caso de la hermana de Mozart, vale todos conocemos a Mozart pero es que yo no sabía que Mozart tenía una hermana que presuntamente aquí lo cuenta mejor en el libro pero bueno, por resumiros una de ellas ella era una, bueno, una música prodigiosa desde pequeña controlaba un montón los instrumentos tenía una capacidad de crear obras increíbles no tanto como su hermano Mozart entonces cuál es el problema que para aquel entonces las mujeres estaban mal vistos que actuaran o que, bueno, de cara al público hicieran este tipo de espectáculos interpretando su música o la música de otras personas delante de gente y sobre todo que se pagara por ello entonces pues al final su familia decidió que lo mejor era casarla con un hombre y apartarla del medio y que el que destacara fuera su hermano pequeño ¿qué pasa? que, bueno, pues el rumor dice e investigando un poco la historia se va sabiendo que probablemente muchas de las obras que conocemos hoy como Mozart pues puede que provengan de la hermana entonces este es solo un ejemplo pero hay muchos más casos aquí dentro como por ejemplo el de la mujer bueno, la mujer de Einstein es que aquí me refiero a ellas como la hermana de la mujer de y precisamente lo que quiere el libro es como tachar, ¿no? estas frases estos calificativos para llamarlas por sus propios nombres el libro me parece muy interesante porque está dividido cada capítulo que dedica a un personaje de la historia está dividido en cuatro partes primero hay como una especie de pequeña historia así ficcionada o sea, como un relato luego tenemos un poema inspirado en la historia de ese personaje y después una historia propia de Beatriz Luengo ¿vale? de la autora y por último una carta dirigida a ese personaje puede parecer muy lioso pero tiene mucho sentido y de verdad que este libro ha sido el descubrimiento de mi cuarentena me ha encantado y es que flipao o sea, yo lo leí y empecé a contar lo que había leído aquí a todo el mundo en plan, sabías que no sé qué sabías que no sé cuántos y lo bueno lo que me gusta es que la autora siempre queda algún dato así en plan de tal, no sé cuántos millones de mujeres por ejemplo cuando habla de la ablación pues no sé cuántos millones de mujeres en el mundo o en tantos países sigue practicando la mutilación genital femenina pues todo te da datos y te pone fuentes en plan que no es que se lo haya inventado y otra cosa por la cual me ha enamorado este libro es porque además tiene el prólogo escrito por Elvira Sastri bueno, os traigo otra novela que me ha enamorado totalmente y es que es súper diferente así la premisa a todo lo que he leído últimamente y es que os traigo una historia una historia romántica mezclada con mitología romana de una forma un poco rara a través de la figura de Cupido me diréis Andrea has dicho muchas cosas pero no me ha quedado claro a mí como casa todo esto pues os lo voy a contar y es que se trata de este libro de aquí que es El match de Cupido a ver si se ve bien la portada porque me refleja en esta novela vamos a encontrar bueno, vais a encontrar un romance paranormal lo puedo llamar así en el que la mitología tiene un papel muy importante ya sabéis que yo en la mitología me cuesta me cuesta mucho no sé por qué se me hace bola pero poco a poco la verdad es que me estoy como intentando no digo forzar pero intentando que pues hacer este tipo de lecturas para que me gusten y la verdad es que estoy muy contenta porque he leído este y me ha encantado y de hecho es que sin esa parte mitológica por decirlo de alguna manera el libro no sería lo mismo o sea que bien lo apruebo lo apruebo la historia del match de Cupido comienza cuando la protagonista que se llama Lila bueno yo pronunciaba Laila en mi cabeza pero bueno como sea ella empieza a recibir unos correos de una especie de agencia pensaba un poco en Mythic en Tinder bueno no tanto en Tinder pero estas agencias que buscan emparejar a personas que están como predestinadas o que pues son bastante compatibles o no pero que puede haber una historia de amor ahí entonces ella empieza a recibir correos de esta especie de agencia en la que trabajan unos cupidos que se encarga de eso ¿no? de pues unir a personas que están predestinadas al principio piensa como que es un error pero un día descubre que su match o sea como su persona ideal o su no sé cómo decirlo pero la persona a la que que le va a hacer feliz su pareja perfecta va a ser nada más y nada menos que Cupido y claro además de todo lo heavy que es esto porque es el mismísimo Cupido tenemos que tener en cuenta que hay una regla que prohíbe que los cupidos se emparejen con los humanos hasta aquí no cuento más entonces ¿qué es lo que más me ha gustado de este libro? y por esto me ha enamorado sobre todo el personaje de Cupido me parece que tiene una personalidad que a veces me recordaba un poco al genio de la lámpara de Aladín no sé si esto tiene sentido pero es como muy es muy vanidoso es muy creído pero también tiene momentos que hasta te ríes y dices vamos a ver o sea bájate un poquito pero es como que engancha mucho y también algo que me ha encantado esta novela es que es más de impredecible porque ya solo por la premisa es como vale sé esto pero luego que me voy a encontrar entonces me gusta mucho que te sorprende o sea no para de sorprenderte bueno os he dicho que aquí habría 5 libros aunque en realidad son 6 ¿por qué son 6? porque ahora os quiero recomendar esta biología de aquí estas portadas son tan bonitas que yo al lado me siento un orco o sea así mejor voy a hacer el vídeo así a partir de ahora no es broma pero es que en serio yo me vamos me podría estar media hora mirándolas y las ilustraciones de dentro es que ni os cuento estos dos libros por aquí Strawberry Moon y por aquí Blue Moon son libros de Laia López que los ha escrito y también los ha ilustrado yo soy súper fan de esas ilustraciones es que me encantan tienen como un vibe de las Witch no sé si conocéis las Witch espero que sí bueno fueron como mi infancia y principio de adolescencia y de hecho la historia también sigue un poco este estilo no tenemos una chica que es sirena y que ya hay un momento que tiene que abandonar la laguna para ir a estudiar a la universidad y ahí conocerá a otros personajes que también son de su condición y también a un humano aquí ya se ha liado ya os podéis imaginar lo que va a pasar bueno esto es más o menos lo que pasa en el primero y aquí en el segundo sin espobiliaros mucho obviamente porque tenéis que leer el primero y después este obviamente contaros que el curso universitario ya ha terminado entonces los protagonistas pues bueno tienen por delante las vacaciones unas vacaciones que en principio van a ser tranquilas hasta que una criatura se va a meter por ahí en medio y la va a liar un poco es que no os quiero avanzar de hecho me da esta cosa de deciros que criatura es no sé ni siquiera si lo pone aquí detrás vale si lo pone soy un desastre es que me da mucho miedo avanzar tantas cosas de los libros de hecho os quiero enseñar las ilustraciones y lo voy a hacer del primero por si acaso alguna ilustración pues fuera spoiler pero vamos para que os hagáis una idea el libro pues os va narrando toda la historia y de vez en cuando os vais a encontrar como pequeñas viñetas ilustraciones etcétera que son simplemente una ilustración de lo que se está leyendo y que la verdad creo que está muy guay porque te hacen ver como son los personajes les puedes poner cara y es que a ver las ilustraciones son fantásticas de verdad es que si estos libros hubieran estado hubieran existido cuando yo tenía 13 años sería mi vida entera ahora me encantan pero en ese momento me habría obsesionado y que me ha enamorado de estos libros pues todo es que no me puedo decidir me gusta mucho la historia pero sobre todo me gusta mucho el continente o sea la portada las ilustraciones como todo lo que relaciona todo el mundo de las sirenas como está dividido en esas dos partes esos personajes secundarios de los que me quedo con más ganas de saber no sé la verdad es que me gusta mucho y por último os voy a recomendar un libro que también os he hablado del canal creo antes es Los cuerpos de la habitación roja de Ñeguaguas este es un libro que se centra principalmente en la historia de amor entre dos chicos por un lado Eric y por otro lado Alex bueno digo historia de amor pero en realidad es historia porque pasan muchas cosas avisaros de que es una novela erótica bastante explícita me abanico y no solo porque tenga calor sino porque me acuerdo de que cuando leí este libro una gran parte la leí en el tren y yo estaba ahí en el tren leyendo en plan de Andrea por favor estás en un sitio público céntrate como os digo tenemos a dos personajes por un lado está Eric él es el típico bueno chico bueno que está en la universidad con su grupo de amigas y que tiene un crush tremendo en el chico más guapo que es Alex en esta novela los dos personajes están dentro del armario por cierto de alguna manera entonces vamos a ver como una especie de no romance sino bueno como van quedando como se van conociendo de una forma pues completamente prohibida ellos se van escondiendo para que nadie les pille por un lado pues por temas de familia por otro lado por temas de que muchas veces pues le están diciendo todo el rato eres gay eres gay entonces hasta uno de ellos tiene que fingir una relación con una chica para que la dejen en paz y algo que me gusta mucho de este libro es que me recuerda a estas series que yo mamarracheo muchísimo como por ejemplo Elite son series que bueno pues las ves y simplemente es el salseo pero es que al final te enganchan tienen algo que es que hace que no lo puedas soltar bueno en este libro no hay ningún asesinato como en Elite pero aún así si que hay un montón de salseo y que queréis que os diga yo de vez en cuando agradezco mucho este tipo de lectura me viene muy bien y estoy living con algunos capítulos y porque me ha enamorado este libro bueno básicamente porque no hayan leído nada de este estilo y además tengo muchas ganas de leer el segundo hay algunos momentos que el protagonista me gusta mucho le digo hola y tú pero otros es como no hagas eso entonces es como que me provoca muchas sensaciones es como un libro que yo lo he vivido mucho entonces tengo muchas ganas de leer el segundo para ver que va a hacer el autor con ese final que nos plantea en este porque yo casi me caigo de culo me asfixió o sea me asfixió me voy a rapar al uno y os he dicho que los que os quedareis hasta el final tendréis una pequeña sorpresita y es que os voy a contar en exclusiva para que ya lo sepáis y estéis atentos que este domingo en mi Instagram que como siempre os dejo abajo con todas mis redes sociales voy a hacer un sorteo que va a ser de nada más y nada menos que hardstopper que raro es que quiero que lo leáis de verdad es un libro que me encanta estoy obsesionada y quiero que lo leáis entonces como quiero que lo tengáis pues estad muy atentos porque vais a tener la oportunidad de ganarlo así que nada eso domingo sobre las 6 de la tarde hora peninsular española más o menos aprox lo tenéis y eso es todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mucho estas recomendaciones como siempre comentadme si habéis leído alguno o cualquier otro libro que me queráis recomendar porque en esta cuarentena he leído muchísimo y me estoy quedando sin lecturas y os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos el jueves de la semana que viene en un nuevo vídeo y todos los días en las redes sociales adiós